Aquí Javier Seriani desde Hollywood, la meca del espectáculo y también la meca del regional mexicano. Vamos a hablar de Demi Lovato, el escándalo del mes, porque ha sido hospitalizada después de una sobredosis de heroína, pero está ahora ingresando a un centro de rehabilitación por cuenta propia. Recuerden que la familia está acusando a la bailarina Dani Vitale, quien es la mejor amiga de Demi Lovato, que aparente y alegadamente sería la que la está llevando por el mal camino. Suministrándole las drogas y acompañándola en todas las fiestas y todo el despilfarro de descontrol que está teniendo Demi Lovato hace años. Aunque estuvo sobria por el alcohol, no pudo vencer la lucha contra las drogas. Pero Demi Lovato no está sola, también recibió el apoyo de muchos que casi mueren por las drogas, como Elton John, Freddie, también estamos hablando de Lady Gaga, Brindis Pia, Lindsay Lohan y muchas artistas más de Hollywood que pudieron vencer el flagelo de las drogas y el alcohol aquí en Hollywood. De hecho, Elton John dijo que podría haber muerto de tanta cocaína que consumió y haberse contagiado del HIV o del SIDA. Así que le deseamos una pronta recuperación y a todos los fans, que son muchos de Demi Lovato, que le sigan dando apoyo y bendiciones en esta lucha contra las drogas, ahora en un centro de rehabilitación.